Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Haciendo valer la letra de Miguel Ríos, vivo en la carretera dentro de un autobús, músicos leoneses recorrerán distintos barrios de la ciudad a bordo de un autocar. Este evento, que tiene por objetivo hacer llegar la música a todos los rincones a la par que dar visibilidad al talento leonés, ha comenzado este miércoles en la calle de Ordoño II, aunque recorre otros barrios como Eras de Renueva o La Palomera. Formans Dragway ha abierto estos conciertos en los que participan grupos como Superhéroes de Barrio, Delta Galgos, Zabrisky o Los Modernos, que acercarán el talento de la cultura musical leonesa a su gente. Bajo el lema, si la gente no puede ir a ver música, llevemos la música a la gente, nace esta propuesta en un momento en el que los festivales están cancelando y a las salas les cuesta programar. Un evento propicio para la nueva normalidad que sirve para demostrar que en León la música va por barrios.